Sino el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy yo. Atención vecino, pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Que vivo el teteo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino, pásame la boca, que andamos en jangueo. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor. Que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor. Por favor. Por favor. La mujer en boca le mueva el vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que vi un poquito me quedo loco, tú le das abajo, mami, con mucho sacoco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Dale, dale, bailalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Dale, dale, bailalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que real. Calentamiento global. ¡Dale, bailalo loco!